Estás casada con un lobista Por eso hablas bien del gobierno Que presión que me dan los pelotudos Ay, tu marido lobista, siempre hay cosas turbias Realmente, valigero, 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 el poder valigero Que vergüenza que me dan, boludo, que vergüenza que me dan Como no tenés empatía O sea, entre toda la catástrofe que vivíamos Una comunicadora se burlaba de otro comunicador Porque quería conocer al sobrino ¿No tenés sobrinos, Lozano? Yo a mis sobrinos los quiero como a mi hija Podrían, de hecho, ser mis hijos por la edad que tienen No me reiría nunca de alguien que quiere conocer a su sobrino O de una abuela que quería conocer a su nieto Tu marido siempre es noticia cuando aparecen cosas turbias Burlarte, Lozano, de un tío y de una abuela ¿Sabés? Mi hija no pudo despedir a su abuela La cantidad de nietos que no pudieron despedirse de sus abuelos Padres de hijos, hermanos, hermanos Nadie es kirchnerista gratis, ¿no? ¿Para vos como para tu marido ¿Será que todo es plata? ¿Estarán muy entongados con el gobierno Para burlarse así en plena cuarentena, pandemia De un colega? Mucho Mucho Aspen Toda con la nuestra Mucho Aspen La grieta, Vero La grieta es moral Menos Aspen Y más empatía No te podés burlar De un tío Que llora por televisión Porque en plena pandemia Quiere conocer a su sobrino Y su mamá A su nieto ¿También te vas a burlar, Lozano Del dolor de Pablo Muse El papá de Solange Por querer despedirse de su hija? ¿Qué nivel de caradurismo Qué nivel de estupidez Están en la torre allá de Marfil Allá arriba, Alta Verónica Lozano y el Corcho Rodríguez También te muestran Que la grieta es moral Ustedes no pueden sentir El dolor de la gente Se olvidaron Porque tienen mucha guita De la nuestra Lo que es mirar al otro Con compasión En un momento tan difícil De la Argentina ¡Gracias!